Hola hola, por aquí les saluda Dante y comenzamos este vídeo con una información muy reveladora y es que dirigente de voluntad popular destapa la olla y denuncia corrupción en la oposición venezolana. En días recientes se filtró un audio donde el dirigente de la toldada política naranja Marlon Maya Silvira hizo una serie de revelaciones que han dejado boquiabierto a más de uno. Maya Silvira oriundo del estado Barinas acusó duramente al ex diputado Freddy Superlano de presuntamente manejar y malversar grandes cantidades de dinero correspondientes a la ayuda humanitaria. Vale la pena destacar que Superlano, según trabajos de investigación publicados por medios de comunicación en el año 2019, estuvo involucrado supuestamente en un hecho muy particular en un prostíbulo de Cúcuta, Colombia. A continuación les mostraremos las explosivas declaraciones del dirigente político. Póngase cómodo, busque algo de comer y beber porque lo que viene se pondrá bueno. Adelante con el vídeo. Chavo, tú definitivamente, pana, eres un idólatra a su máxima expresión. Investigación en el 2017. ¿Quién está diciendo lo contrario? Ponle este audio a Freddy, que yo sé que tú se los pones, de mi parte, de Marlon Maya Silvira. ¿Qué costaba en su momento decir toda la verdad? La Comisión de Contraloría la manejó el partido a sus anchas y antojos desde 2015, cuando ganamos esa vaina. En el 2016, no te voy a recapitular quién la presidió. La presidió Juan, nuestro flamante presidente. La tuvo Freddy también, Freddy Guevara. Y luego la tuvo Superlano dos años. Algunos del 2017, en nuestros mejores tiempos, quizás estaban incorruptibles. Entre comillas, algunos. Entre comillas. Vengas ahora con este cuentico que vas a poner ahí, trabajo de investigación, haciendo flyer, haciendo ver ahora algunos superhéroes por ahí. Es una cosa paja, ilegal. Hermano, a mí no me transmitas esa vaina. Que en este planeta Tierra, en este país Venezuela, en esta tierra barinesa, quien está claro con todas las atrocidades que ha cometido el partido, se llama Marlon Maya, ¿sabe? Y le reitero, me da pena ajena por Freddy Superlano, porque bastante lo apoyamos. Y tú sabes muy bien a qué me refiero. A todo. Allá estaba cuando fuimos a Cúcuta. Te quedaste conmigo allí. Nos tocó compartir habitación allí en ese hotel, donde estaba Kelvin Rojas. Recuerdas a Kelvin, que lo tenía Freddy ahí pagando los taxis, ahí abajo, que estaba con Laurita. Manejaban efectivo allí. Tú lo recuerdas. Y allá en Cúcuta, Kelvin Rojas nos lo presentó Freddy en la plenaria que teníamos ahí, donde estábamos disertando sobre las cuestiones que estaban pasando, el viaje que habíamos echado, la situación del estatus del partido. Ya Freddy sabía lo que le estaba pasando internamente. Lo que hicimos fue condenar a Ismael León, que también tiene sus perlitas por ahí, a quien yo no voy a condenar ni voy a justificar, mucho menos, porque ningún diputado de la Asamblea Nacional, según la Constitución y su reglamento interior, está facultado para entregar cartas de buena conducta o exonerar de responsabilidad a cualquier persona en Venezuela. Eso no es facultad de un diputado nacional de este país. Entonces, para bajarte un poquito y no se haga tan extensa la vaina, te vuelvo a repetir el nombre. Le pregúntale a Freddy, Kelvin Rojas, ¿quiere que te envíe los informes de Transparencia Internacional Capítulo Venezuela, donde estoy haciendo cursos y diplomados con ellos, sobre temas de corrupción? Si quiere, te mando unos folios completos de 53 que tengo aquí en contenido de todo lo que se investigó con el tema de la ayuda humanitaria, de cuánto manejó Kelvin en efectivo allá y que nunca rindieron cuentas. Allí están los puntos. Cuando quieras, te los envío tu correo. O se los paso a Freddy también. Y eso no es porque yo lo diga, chico. Es porque allá hay una investigación seria del efectivo que se manejó con el tema de la ayuda humanitaria. No solamente él, Sergio Vergara, los hermanos ahí en Táchira, que tienen que ver y están involucrados con ese tema de corrupción, chico. Manejaron efectivo, manejaron plata. Y ahí están los informes de Transparencia Internacional Capítulo Venezuela. O tú quieras, te los doy. Ahora que venga aquí el periodista, que gracias a una investigación perfecto, yo lo ratifico, buenísimo, en el 2017. Pero después del desarrollo de esas investigaciones, la resulta de lo que venían. Se involucraron en temas de corrupción con los acusados, con Alex Sapp y toda la trama de corrupción. Para que tú me vengas ahora, pendejo, a decirme a mí, que la verdad sale a luz el tema de Frenchy, que te está enfermando esa mierda. No vale, yo no estoy aquí enfermo por ser alcalde ni un coño, ni nada que se le parezca. Aquí el partido nunca nos valoró, chico, los esfuerzos que nosotros hacíamos. Aquí Rendía era el que hacía más sancocho, o el que, cuidado, viene Freddy, si no tiene 100 personas aquí reunidas, no puede ser alcalde. ¿Cómo vas tú a llegarle a 80 mil personas, si no puedes ni siquiera reunir 50? Ese es la verborrea al partido y la pajarilla que siempre han tenido con esa mierda y hacerlo a uno desgastar y correr y buscar carros porque llegaron los señores, llegaron los elitescos, para un coño de madre, para que no tengamos nada, ¿vale? Todos los derechos para todas las personas, por favor. Mira dónde está Leopoldo. Mira todo lo que... ¿Dónde está Javier Troconis? Pregúntale a Freddy, ¿dónde está Javier? ¿Dónde está Javier Troconis? Lo interpelaron en octubre, pasado, el 16, antes de freneser la asamblea, no erigieron informes conclusivos de la investigación sobre la contratación de activas en el exterior. Pregúntale a Freddy, marico, dile, ponle este audio a Freddy y me pongo así, me enervo, porque a mí si no me van a joder con estos cuentos de camino y con estos flyercitos de mariqueras y hueonadas. Freddy sabe lo que hizo y destruyó por sí mismo una carrera política que venía brillantemente desempeñando. Hermano, para que usted sepa. Y no es ahora, a través de flyercitos, en posiciones, porque crees que la gente es de memoria corta aquí y se le olvidan las cosas. Carlos Salinas murió, chico, ahí. Y Freddy nunca fue capaz de decir que fue lo que pasó. Como nos dijo ese día, ¿no? Que lo atracaron, que los iban a matar. Después, al otro día, Héctor Uzcate y demandando que, en este momento, grupos irregulares irrumpen en la clínica donde está Freddy. Algo está sucediendo, lo quieren matar por la información que tiene. Mentiroso, fariseo. Eso no fue cierto, eso no fue así. Y nos engañaron a todos, incluyéndote a ti, que sigues con estas posturas y con estas condiciones idólatras por una persona que políticamente se autodestruyó y ahora quiere hacer ver que los malos somos nosotros, pero no es capaz de hacer análisis introspectivos de autoevaluaciones y de autocríticas de todo su comportamiento durante su gestión parlamentaria en la Asamblea Nacional representando un Estado donde se debe, parlamentariamente hablando, una representación total de un Estado Varinas y sus ciudadanos. La moral, chico, la ética. Eso tiene que prevalecer como nosotros enarbolamos en la campaña lo que iba a ser voluntad popular con nuestros diputados. Hoy por hoy, condenados, cuestionados por la sociedad. En las encuestas ni aparecemos en los radares porque están extremadamente desestimados por la sociedad civil. No tienen liderazgo, no tenemos pegada, seguimos con el tipo allá mandando, con Maduro y compañía. Y mientras tanto, una comisión delegada donde tienen diputados que cobran mensualmente sus dólares por hacerle comparsa a toda esa vaina, se ponen camisas de fuerza, esperen más de Andrés Velázquez, mira dónde está, ah, pero él está recibiendo chichiguas ahí. ¿O es mentira? ¿Siguen ahí con la UFAC, con Estados Unidos manejando recursos? ¿O es mentira? Y entonces, hermano, el Estatuto Transitorio lo activaron sin ni siquiera ver el cese de usurpación como establecen sus cláusulas de 43 artículos que tiene eso. Fui a Caracas, el partido invirtió en mí, recibimos la inducción, recibí clases de Cecilia Sosa, de Romanduque Corredor, para esto, para estas barbaridades. Te pregunto, Indega, coño, hermano, tú eres egresado de la una mejor en la universidad del país, pana. O sea, a mí me extraña realmente tus posturas. O sea, yo te quiero pedir que conmigo, hermano, en lo particular, no me vengas con esas mariqueras. Y con estos cuánticos de Caminos de Flyer, o que Frenchy, su ambición de poder, o que Macabeo, para mí son dos líderes, hermano, de esta sociedad también. Con errores, sí, todos los tenemos. Pero si tú vas a sopesar errores, imagínate a quien teníamos como responsable del partido para todo lo que hizo en comparación con nosotros, Vergil, Degar, yo creo, ¿quién se ganaría el trofeo de lo peor y lo malo? No voy a ser precisamente yo, hermanito. O quizás Frenchy o Macabeo, no lo creo, de verdad. Entonces eso pesa las cosas, equilibra el pensamiento, hermano, pues estás extremadamente equivocado, errado, errado. Entonces Degar, yo creo que hermano, nos veremos por ahí en la calle, compartiremos un rato, nos tomaremos un café que de paso me debes y entonces podemos dilucidar algunas cosas. Y te autorizo, hermano, finalmente para que le pongas este audio a Freddy Superlano, porque mi moral está suficientemente contemplada. Como pudieron escuchar, definitivamente el intrinato de fantasía liderado por Juan Guaidó es igual que el chavismo, solo que de color naranja. Y así pretenden gobernar este país. Los venezolanos que estamos afuera y los que están adentro todavía exigimos transparencia, coherencia y, sobre todo, repudiamos que la clase política solo vea el ejercicio del poder como la forma más inmediata de enriquecer su patrimonio personal. Y así nos decían que íbamos bien. Lamentable. Da like, comenta, comparte, suscríbete y da a la campanita para que juntos sigamos destruyendo al chavismo. Nos vemos.